Yo vengo de allí, ahora yo voy y todavía estás aquí Es que me puedes confundir ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Aunque es claro, ahora me gustas más Es que no me pido porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas, sé que tú me engañarás